tortuguitas tortugores estamos acá en un nuevo capítulo al canal tremendo hoy lo que vamos a hacer va a ser un capítulo muy cortito sinceramente vamos a mejorar la mochila vamos a mejorar la mochila tremendo vamos a mejorar la mochila vamos a mejorar la mochila la mochila capítulo anterior conseguimos diamantes montugna lo que viene a ser conseguimos armadura de hierro para caballo conseguimos bastante por ejemplo conseguimos imán universo ranuras para el cinturón etcétera bastante horito me va gustando me va gustando me va gustando así que vamos a mejorar capítulo del capítulo del capítulo anterior vamos a hacer una cosa y como era el crafteo como era mi gente como era el crafteo como era o saber vamos a poner vamos a poner el crafteo mochila 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 perfecto así así sería entonces hilo y lo hilo y lo hilo y lo hace hacer ladrillos porque acuérdense que esta casa iba acompañado de ladrillos atrás de cámara gente puse estos vidrios así acomodo un poquito acá etcétera y va quedando lindo está en la sala de trabajo sinceramente vamos a ver y lo agarremos hilo necesitamos cuero y necesitamos un cofre madera acá perfecto necesitamos un cofre necesitamos un cofrecito por acá hacemos un cofre vamos a poner esto así cuero por acá por acá ahí estamos hacemos así y ya tenemos la mochila tenemos una mochila le voy a mostrar cómo se acuérdense queremos hacer la puerta del security crack hacemos así ponemos bueno así está normal de cuero está de cuero lo hacemos ahora lo hacemos d de plata de plata vamos a ponerle el color mira vamos a poner el color negro ahí estamos está perfecto y ahora le ponemos lo subimos al nivel 3 de oro así serían las mochilas que lo que pasa es ilegal tener dos mochilas en el inventario cuando se va a farmear yo nada más porque estoy mostrando nada más como se craftea y como como tenemos niveles sinceramente acá tengo otra encima si no ponemos acá perfecto lo que voy a hacer es guardar esta y guardar esta ya tenemos los tres niveles después el nivel de diamante para ser mejor todavía aún mejor pero bueno vamos a poner esto acá espalda espalda con espalda ahí estamos y ladrillito por acá vamos a guardar el cuero el hilo vamos a guardar esto por acá perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien ahí estamos mi gente y ya tenemos lo que en hacer mochila al nivel 3 creo que es nivel 3 mochila nivel 3 saber sería nivel 3 ok no la verdad no tengo ni la más puta idea perdón la palabra acá nivel 7 si sería nivel 1 de plata nivel 2 y al 3 meter y está es lo más crack que puede llegar a ver o entonces y cómo conseguimos esto tinta verde cómo conseguimos a cactus necesitamos cactus necesitamos cactus necesitamos cactus gente estamos cactus necesitamos cactus mi gente perfecto bueno 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 como les comenté necesitamos 5 puertas del security grab como para que no nos roben no ahora estamos como muy vulnerables invulnerables de verdad bueno yo me entiendo o sea pueden venir y tacta como lo explique está se puede robar se puede robar lo que no se puede como le explique lo que no se puede es romper bloques bueno no lo voy a andar explicando siempre a cada rato vayan a verse las reglas etcétera y todo eso mi gente vamos a ver necesito 5 puertas lo voy a hacer lo no voy quiero voy a mostrar voy a mostrar el crafteo de la puerta de de cómo se llama que no me acuerdo para en fin necesito una puerta que de puerta reforzada que vos la miras así tac se abre así digamos y bola miras así de una y se cierra no nos vamos a tener que necesitar esos capítulos de capítulos anteriores mi gente no habíamos enamorado de una chica sinceramente pero desapareció lo íbamos a casa teníamos plena reciente como que se conocían nuestra amiga nuestra amiga litre nuestra amiga litre sí qué le pasó bueno en fin saludos saludos para ella vamos a ver vamos a abordar esto acá etcétera no tengo casi más espacio de nada así que nada gente un litre que consiguió el progreso tu primera tumba como que tú se murió un flechazo de esqueleto se murió de una hoy le íbamos a ayudar pero pero bueno pero bueno bueno mi gente como vieron que no morimos nunca sinceramente vamos a armarnos un poco mejor ahora que podemos vamos a cambiar ya estamos en el capítulo 10 sinceramente yo un momento donde construimos bastante tuvimos muy buenas aventuras etcétera y no morimos sinceramente con con la armadura de cuero que la usamos poco y nada sinceramente lo que deben hacer también escudo de madera que son 104 de protección así que vamos a pasar al hierro a partir de ahora sinceramente que es legal no se puede saludos para litre que abandonó o por parte de hoy abandonó y después se va a conectar obviamente que iba a decir entonces que lo que pasa que que nada diamante no se puede por el momento tenemos diamantes no lo no lo vamos a utilizar para nuestro personaje se puede utilizar para la decoración si obviamente pero no para nuestro personaje por las dudas a ver a tengo más picos de de hierro pero siempre uso hago razón porque siempre uso pico de piedra siempre empecé a utilizar la piedra por el simple hecho que quería para que lleguen no sé el capítulo 10 por ahí que estamos en el capítulo 10 para empezar con el hierro más que nada así que vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar tengo este hierro o vamos a ver en capítulos anteriores que vamos vamos para en el capítulo de hoy también aparte que mejoramos la mochila vamos a buscar un caballo sinceramente vamos a buscar un caballo que les parece que les parece mi gente pero primero vamos a ver vamos a poner esto porque días acá no vamos a tirar la porquería por acá tengo que organizar los baúl sinceramente tortuvo organiza eso por favor si lo tengo que organizar sinceramente me da pereza obviamente pero bueno tenemos esto primero principal esto vamos a tirar esto tenemos igual esto por acá por un lado por el otro lado necesitamos pernal también tendremos pernal pernal tendremos mi gente bueno vamos a hacer vamos a crear lo que viene a ser la armadura de hierro vamos a crear tortugas tortugones vístete como verán tenemos el logro de el tema de hierro ya era ahora esto vamos a ponerlo acá bueno vamos a ponernos ya era ahora sinceramente de tener hierro pues nos podíamos antes sí pero bueno era para disfrutar etcétera y todo eso y hay que había que disfrutar sinceramente hoy me gusta más así o me gusta más así sinceramente pero bueno vamos a poner un casco de agua no vamos a poner el casco cuando estemos por salir más que nada bueno esto esto que lo tengo que tirar sinceramente pero bueno ya nada vamos a poner esto por acá esto por acá ya no usamos ya pasamos a la edad de hierro yo le diría así edad de hierro para que nada estamos anteriormente a la edad de cuero y y piedra no y madera por si decirlo así vamos no bueno a esta edad teníamos no vamos a craftear no ya que estamos un escudo de hierro tortugas tortugas tortugones esto ya no no sirve prácticamente después lo tiro no sé lo que voy a hacer necesitamos saber no está por acá a ver a ver a ver por acá por acá por acá que onda por acá acá para los ando medio ciego ahí está y vamos a craftear vamos 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 crafteamos crafteamos vamos a hacer esto vamos a craftear 2 ahí estamos vamos a craftear dos espadas de paso ahí está entonces vamos a acomodar esto por acá esto por acá vamos a acomodar vamos a poner el escudo acá vamos a donde está la donde está la espada acá la espada perfecto donde está pero estoy medio ciego gente y medio a medio tenés sueña tortugas más o menos voy mucho trabajo mucho trabajo con el tema del esto que me está ahí perfecto y esto vamos a ponerlo por acá para que tenemos la mochila no vamos a poner esto vamos a colocar esto por acá esto por acá vamos a colocar esto por acá esto por esto por acá perfecto bien muy bien tenemos ahí perfecto bien 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 ahora si tortuguitas tortugones como nos vemos como unos auténticos tortuguinas me va gustando ahí me va gustando gente la verdad me va encantando gente y cuánto tiene de protección 538 bastante la armadura de hierro cuerpo a cuerpo más 6 cuando tenía el de cuero más 3 vamos bien mi gente vamos bien entonces tenemos comida agua acá después cuando salga afuera le pongo agua y listo a ver perfecto tenemos vamos a dejar está acá muy bien vamos a llevarnos esto incluso vamos a poner faroles sería mejor igual vamos a cambiar antorchas por faroles que queda más más lindo por si decirlo así da mucho faroles ahí a ganó nada que puse mucho farole acá soy es como que soy tan perfeccionista sinceramente no sé si es bueno o malo pero bueno vamos sacamos esto ponemos estos faroles así vamos a sacar esto perfecto muy bien muy pero muy bien vamos a sacar esto vamos a sacar esto que queda feo la parte de arriba de último vamos a ver cómo va quedando vamos a sacar esto y esto perfecto vamos a agarrar la madera y perfecto muy bien y vamos a poner a ver qué a ver qué a ver qué a ver qué después no digan que no hago nada atrás de cámara atrás de cámara atrás de cámara digo adelante cámaras grabando vamos 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 ahí perfecto y ahí estamos ahí muy bien muy pero muy bien bien ahí estamos tremendo vamos a guardar esto esto también esto vamos a tener esto por las dudas lo tenemos necesitamos bueno por las dudas vamos a llevar esto tenemos mesa de vamos a crear una mesa de crafteo con las dudas vamos a llevar un horno vamos a grabar lo que no hace hacer un horno vamos 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 a grabar un horno dije acá crafteamos lo que viene a ser un horno e vamos a ver ponemos esto acá bien bien y vamos a salir así vamos a salir así vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá perfecto vamos a poner incluso ahí está listo vamos a buscar un caballo y la verdad e e yo creo que hay caballo por acá no pero yo vi uno lindo más que nada que está atrás de lo que van a hacer del lobby de la ciudad de planetas kraftopía la ciudad de kraftopía a ver a ver a ver a ver tengo una muy buena pero muy buena pregunta y e yo cuerda la pregunta es esa estoy llevando cuerda vamos a ver vamos a volver por cuerda vamos a ver que creo que cuerda cuerda donde estás que no te veo acá perfecto así traemos de a poquito lo que van a hacer el caballo voy a estar 20 millones de horas grabando como traigo el caballo a un corte citó gente y volvemos esa bueno ya casi llegando y me viene en bote me viene un bote citó y es cerquita pero bueno tampoco tampoco tanto no sé si a la gente le va gustando que haga simples corte etcétera no sé pero para el caballo ojalá que sí estaré si no me voy a tener que poner a buscar y vamos a ver vamos a ver caballito encima está lloviendo mira acá está no olvide traer manzana 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 gente me olvidé de traer lo podemos a ver lo podemos traer así igual si si lo podemos traer gente está lindo este igual me gustaría uno me gustaría igual uno blanquito o uno color negro pero bueno después vamos a ver cómo podemos igual antes de llevarnoslo sinceramente vamos a a ver si cae manzana a ver así ya es nuestro o algo vamos a ver no pinche mamá huevo tardó la boca verdad perdón a ver a ver vamos a ver encima con esta lluvia venir a salir a buscar al al caballo a ver a ver vamos a ver pero no pasa nada vamos a ver vamos a seguir igual destruyendo lo que van a hacer los árboles a propósito por el simple hecho que a ver si caen manzanas vamos a ver no cayó una manzana de paso bueno agarramos cosas no vieron lo fácil que es acá en planeta kraftopia eh farmear lo que van a hacer en madera no acá no se puede por el simple hecho que no acá tampoco no bueno lo que voy a hacer tortuguitas tortugones es eh llevar a mano llevar a mano lo que van a hacer al firula y este va a llegar a al caballito más que nada después le estaríamos con el zoom que le vamos poniendo nombre vamos a llevar al caballito con la mano eh cuando estemos en casa hago un cortecito y volvemos gente eso vamos vamos caballito vamos pa casa eso bueno tortuguitas tortugones eh llegamos con el caballo ahí lo pusimos acá con la soga unos atacan ole o huy era así pero no nos hacen nada al principio se acuerdan en el primer capítulo estos bichos nos sacaban bastante ahora no nos van a hacer nada ni cosquilla ni cosquilla ni cosquilla así que no hay problema pero bueno nos dañan de a poquito lo que van a hacer la armadura sinceramente eh pero tranqui tranqui así que era ahí dejamos acá la vivo vamos a a por a por coso vamos a por a por manzana le damos manzana le ponemos el el copo de chapá el la armadura de hierro la montura etc lo hacemos nuestro mejor amigo vamos a ponerle a lula que la creadora de contenido que a lula a nuestra gran amiga y para dormir o sea porque hay tormenta y puede que como es de madera que falta falta hasta el 50% el próximo 50% en terminar la casa vamos a ver ponemos esta cita vamos a ver y estamos ahí afuera vamos a ver vamos a ver ah no para para que ay dios te olvidaste las manzanas te olvidaste lo sé lo sé no sé ni en dónde están sinceramente no sé en dónde están no sé en dónde están vamos a ver acá manzanas 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 quiero manzanas en algún lado tiene que estar gente manzanas 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 no tenemos manzana gente manzana quiero para acá con 7 a ver dándole 7 manzana 8 con la que se comió anteriormente sinceramente supongo que va a aceptar ser nuestro un gran mejor amigo va mejor amigo es el perro después podemos tener una de mascota porque está el mod de mascota sigo comiendo no pasa nada ah no querés ser nuestro amigo en serio me está diciendo cuántas manzanas querés comer a ver se comió todas las manzanas gente se comió todas las manzanas a ver a ver hermano a ver ah no nos tenemos que subir no tortuguita ah era así mejores amigos para siempre tortuguitas tortugones ya tenemos caballo ya tenemos caballo y creo que acá perfecto ponemos igualmente hacemos así ponemos la armadura y la montura tortuguitas tortugores la verdad es como que tremendo una miniatura una selfie con el con nuestro con nuestro amigo una selfie a piquito le vamos a poner bobby yo tengo un perro labrador que se llama bobby vamos a ponerle el bobby con el que vamos a poner el bobby vamos a quieto quieto ahí vamos a era f2 f2 ahí está tremendo tremendo tortuguitas tortugones está tremendo no sé si en las reglas se podrá hacer esto tac y robar el caballo pero yo supongo que no no será yo por las dudas por las dudas no meto adentro vamos para adentro no quiero que te roben no quiero que te roben será que lo voy a poder lo puedo meter acá si ahí estamos ahí estamos entonces acá lo que voy a hacer es eeeh eeeh ah si ya hay ya hay meta hacemos así que creo que era así si no mal me equivoco si ahí y ponemos ahí está ahí está para que no estén molestando acá el colega el bobby le vamos a poner le vamos a poner bobby le vamos a poner eeeh perfecto ahí está después le ponemos agüita etcétera todo y ya lo tenemos gente ya lo tenemos eeeh ta 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 vamos 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 y lo que tenemos que hacer es las puertas del security que para el próximo capítulo lo vamos a hacer eeeh vamos a irlo más a craftear al security obviamente son cada puerta son dos de diamante para el local así que los tenemos 11 pero bueno vale la pena sí 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 porque podemos dormir tranquilos que si no el que quiera entrar va a vanperma obviamente esto para todos sinceramente no sólo para el que entre en mi casa si yo entro a la casa de alguien rompo un bloque voy a vanperma también corta así de una también así que tortuguitas tortugores ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugero nos vemos para el próximo capítulo de planeta wey gente iba a decir ay dios mío ay de planeta craftopia chau gente beso